Y en esta ocasión, enalteciendo nuestra cultura mexicana, vamos a hacer una bonita ofrenda del Día de Muertos de Papel. ¡Niños Lido! Aquí abajito, en la cajita de descripción del video, les voy a dejar el link para que ustedes puedan descargar la planilla y hacer su propia ofrenda. Ahora, nosotros la imprimimos a color, pero también la pueden imprimir en blanco y negro y ustedes mismos colorearla. ¡Comenzamos! Vamos a empezar recortando la orilla de nuestra ofrenda. Para esta parte, niños Lido, recuerden tener mucho cuidado y recortar muy bien cada uno de nuestros elementos que lleva la ofrenda. De esta manera nos quedará más bonita. Ok, niños Lido, ahora vamos a doblar cada uno de estos pliegues. Aquí debemos de ponerle prit. Ya que tenemos nuestras piezas pegadas, procedemos a ensamblarlas. Y posteriormente le vamos a pegar todos los elementos a la ofrenda, por ejemplo, el pan de muerto. ¡Guau, niños Lido! ¡Esta ofrenda quedó fantástica! Recuerden que la ofrenda se pone para las personas que ya no están con nosotros, pero recordamos con mucho cariño. Incluso aquí le pueden poner una foto de algún familiar que recuerden con amor. ¡Muy bien, Constanza! ¡Es una excelente idea! ¡Muy bien, Constanza! Yo soy Emi y yo soy Constanza. ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Feliz Día de Muertos! ¡Niños Lido, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y regalarnos un like! Además, si quieren seguir disfrutando de nuestros videos, aquí tienen dos opciones. ¡Digital Libers! ¡Bienvenido a la revolución digital!